Música 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 Borgoña no me ha puesto de rival Ay, con razón quería reiniciar Matrimonio Mejorar relaciones Que tóxico que es el tío Que suerte tienes Si Si Mierda Y ahora me saldrá uno del parlamento Pero no debate Efectivamente Bastante peor Si A mi niebra Debate del parlamento Bueno Pues Cogemos Este mismo Vamos Ay, que tos Que tos Que tos, no? Un tos muy tonta, eh No No Ya no en el clero me haces este Y me pone a mi ahora de borgoña de rival Esto es injusto Vaya, qué pena me da En resumen tenemos que focucionar a Tito Ojo que si se lleva a borgoña Temos problemas todos Lo dice el polaco Que literalmente está solo en el mundo No tiene ni un solo vecino Y que quiere mantener el sir Para comerse toda Europa Para llegar rápido contra Tito Y frenarlo, obviamente Tito, ¿no te ves emperador del sir? Me veo, me veo A mí mientras metes el comercio al canal de la mancha Si hacemos eso Yo también sé cómo ser emperador del sir ¿Eh? Y que te has tirado por su cuenta para ser emperador Tú, Polonia, al de la UPA, Lituania Y hasta con Moldavia Te aseguro que te quedas con los Balcanes Te mando la alianza Puedo asegurar Y pongo la mano en el juego Que se va a quedar con más cosas que los Balcanes ¿Qué decir? Tito, vos te vas a quedar con todo Con todo lo... Todo Holanda, seguro Pobre Holandes ¿Está ahí? Sí, seguro Que voy a ir a por el alianza No tendré que ir a por el alianza Si ya dijiste que vas por Borgoña ¿Qué es Borgoña ahora mismo? No sé de qué me hablas ¡Ah! Va a ir a recolectar en el canal de la mancha Además, se lo puedo vender a Borgoña Mateo, yo te puedo vender la provincia de Borgoña Y yo te vendo Borgoña Lo que te corresponda Toda Borgoña, ¿eh? Lo que le corresponde Para formar Holanda Uy, uy, uy Dime, dime qué pasa Qué pasa Holanda, ¿eh? Tener cuidado, Mateo Tito es muy peligroso No Es mentiroso compulsivo Yo soy justo Yo soy un dios justo Creo que cuando alguien se considera un dios Ya eres una bandera roja bastante obvia Eres un demonio, sepas Mejor que eso ¿En serio? ¿Podemos despausar ya? Ah, ¿está listo, chicos? ¿Alguien no está listo? Chicos, ¿todo listo? ¿Está listo? ¿Chiquito? Sí ¿Chau? Empiezo la de... ¡Noooo! ¡Más puto de rival! ¿Quién? ¿Está puesto rival? ¡Joder, tisto! ¡Habrá un poco la alegría, eh! Pues ya no mejor relaciones contigo, puta ¡Joder! ¿Eres quien es yo? ¡Israel! Bueno, ¿vamos a uno o no? Sí, vamos abajo ¡Gente civilizada! Me parece ¡Joder, pero con un toque! ¡La Veno! ¿Quién es el mosquedad? ¡La Veno! ¡Ha! ¡Lo has hecho un toque! Se la está vendiendo Seguro que no se la está vendiendo Se la está dando gratis Ah si, por eso Se la está vendiendo gratis Es que conozco demasiado bien a Tito Seguro que lo está follando No, es que Adri es muy de Regalar esas provincias, a Francia No le interesa No, es que la cosa no es Dárselas, pero Pague Porque se lo darías gratis O que si no Francia le folla No, si no Si en Inglaterra es más fuerte O si no, holdea la guerra O sea, si Inglaterra simplemente Si quieres joder a Francia Los pone como vasallos O sea, aprovecha de ser una misión No, pero es que Francia Lo pone como vasallos y se queda del otro lado del estrecho Y Francia se queda en permaguerra ahí Bien, me ha salido bien Me ha salido bien la guerra También le puedes sacar el desarrollo Puedes hacer un montón de cosas para joderlo Vale Nah, pero habrá hecho lo obvio Le da a los esos territorios No, no, estoy viendo el desarrollo de la provincia Y si no Lárgala el territorio No declara guerra Y se va por Escocia Oye, han metido el castillo de Nimult Ahora que me fijo Pero le he puesto a otras provincias Lo que no sé es No, no sé de qué objetivo he repuesto He hecho tan rápido Ah, vale Bueno, el nuevo sultán Un 2-3-5 ¿Qué ha pasado, güey? Preocupado el señor Adrián Porque no me va el internet ¿Cómo que no te va el internet? Ah, de... Por la velo Velo es 3, es mucho Por favor Pero si velocidad 2 está bien Pero que vamos a ver los 3 Si podemos ir a 3, mejor Yo preferiría ir a 2 ahora mismo Con la guerra que tengo ¿Qué haría? Ya, yo también sigo en guerra Los asedios se notan mucho Ah, vale Son mercenarios, menos mal 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 Chica, que alegría Qué hijo de puta Qué mala suerte tiene Castillo Castillo Navarra se la llevó a Aragon En lugar de llevárselo al francés Ay, que se había quedado a dormir También se la quería sacar A ver Realmente es una putada que la haya chupé Porque es una relación durante 40 años Sí, básicamente va a tener 40, 50 50 años de nuevo Por supuesto Polonia Naval, chicos Polonia Naval Muy divertido Vamos, Sebas Vas a ver mis caballos saltando de los mares Sebas, Polonia Naval, venga Venga ya, hombre Y ahora, oh, tío Me han follado al rebelde Es que es una guerra importante No podéis ir más despacio de verdad Yo también estoy embarazada junto a espacios Es que me estoy wipeando Me están wipeando ejércitos Porque estoy yendo a velocidad 3, cabrón Bueno, no me lo han wipeado Pero Que bueno, que me lo van a wipear Al paso que voy Mantener tus tropas juntas Y soltarlas Ya no se anima a atacarte siquiera Exacto Sí, es lo que he hecho yo La Martina junta Despacio no se atreve a parar Si no tiene a nadie Que te putee en este momento ¿Vas a hacer que? Tranquilo Si pasan errores Vos pensá que todos Están cometiendo errores De micro Ah, sí Sí, igual Sí, igual Yo no O sea, todos están En la misma desventaja que vos En la pasada Vamos, escucha Ahí a 3 se va a agradecer mucho Soy un dios generoso Y bueno Queremos Tito, te quiero en el Cervez Te he dado un rolito Corrupción, corrupción Típico en Colombia Escuchad, se escapaba de costar Una partida con la piedad 3 Y os damos un rol Va a estar gracioso Me voy a comer la guerra a la rosa Mientras más edizo a la escocer Si te estás preparando Han metido las redes de pinaje en detalle Que está liado con Aragón Sí No me preocupa De hecho me viene hasta bien Habla con el castellano unas malas, ¿no? ¿Eh? Habla con el castellano Que si le va a pegar a Aragón ¿Cómo lo veis allá? No va a pegar a Aragón el castellano Ok Eso es Tiene sentido Por eso No va a pegar Yo me encargo yo Has visto la alianza, ¿no? Tiene Bretaña Declaro la guerra a Bretaña Y me encargo a Aragón Es verdad Tu ejército Como el castellano no va a atacar a Aragón Me como yo la mitad de Aragón Te has puesto las normas No podemos entrar en la región natal ¿Cómo? Te has puesto las normas, ¿no, Oseba? ¿Qué cosa? De que no podíamos entrar en la región natal, ¿no? ¿Qué? No, eso no está Ah, pues no sé No está Que no sé poder entrar en la región natal Me quedo en Francia de veando Me he quedado en la partida Seba, Francia, huevito No puedes atacar Hasta el 1.500, ¿no? ¿Y si reconvierto todo a las culturas? A cultura francesa, tampoco, ¿no? Vamos a poner región, ¿no? Eso es una tontería No le pone nada eso, ¿eh? No está puesto Ah, no, coño Yo Todo lo he soñado yo Sí Eso es una tontería como un templo, hermano Y más para los que somos Que masacre se le viene al ejército No, no está Está guay Como la IA se va cuando huye, cuando juntas un poco de ejército y se pone huye como una rata En plan abandone el barco, abandone el barco Tiro mucho ejército Me veis la polla, eh Moral, consejero y profesorio más uno y menos cinco años de nacionalismo Ok Gracias Gracias Bueno, no está mal, no está mal el rey de Inglaterra Tenemos de música, ¿verdad? ¿No le sacasteis? Sí, está algo de música, si queréis ponerlo Vale, luego me pongo Vale, avísame cuando dejas de Inglaterra y te voy a parar de provincia ¡Adrián, te estás quedando a tres! ¿En serio? ¿Qué oye? El host de la tres O sea, el host te está quedando atrás En conclusión, nunca le dejéis que contrate el wifi a vuestra novia Me veía 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 Es como amo las excomuniones, eh ¿Ya estamos como lado? No, a mí no No, se comió un montón de territorios Y no, como a ti, no, si eres francia Mira, con lo que me he comido esa olla ¿Sabéis que no son fronterizas? No tienes alguna excomunión, ¿no? Da igual, pero solamente cogió dos territorios que no eran fronterizos Y fíjate lo muy poco cabreado que están 17 solo de pasión agresiva El más enfado es el suizo con menos 29 Por favor Abre ahí ¿Está aquí? Dime, ¿qué es eso? Mira, el mapa tecnológico Sí, César, muy bien, todo lo que tú quieras Ahí, estamos Francia Estamos Holanda, Francia, Momelucos y Timoridas en verdecito Muy buen Si volvéis la torre ni está ni se lo espero, eh ¿Quién se está ganando? ¿Otra vez? Yo, 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 voy a jugar otra vez Venga, la vamos a dejar una Dejámosla dos, no pasa nada No, no, déjalo, sugo la tres Espérate, y si no ahora puedo yo Espérate, quito esto No pasa nada Si en esta teca se ha jugado a dos, no pasa nada Se me lo voy a jugar a dos Entonces, vale, voy a intentar una última vez cuando yo te diga Si no, voy a dejar a dos Pues el que me sale a tres, hostia Y ahora con Inglaterra tengo que mirar el mapa Íbamos a jugar a uno antes O sea, que te acostumbras a dos Pero a mí me habéis hecho jugar una guerra a tres No, o sea, que vale Bueno, eso no me importa Todos hemos jugado una guerra a tres Ah, pues por eso, venga, tú a Inglaterra a tres Yo he estado jugando con Francia en tres, eh Yo con Inglaterra en tres Ah, pero digo guerras tochas, qué sé yo Ahora mismo en Francia, Castilla, con Araponi y Portugal Le ha liado a dos ellos Es que son jugadores, es lo mismo Son jugadores, amigo Fuego con Pararia Eso o estás diciendo que el de Castilla es como un bot Pobrecito No, pero te estoy diciendo en plan guerra de jugadores ahí a velocidad 13 ahí Y con bots ayudándole que se llegue a Aragón y Portugal ahí Claro, pero es una guerra de jugadores, no es lo mismo cruzado Claro, ahí ya no se molestan ahí las unidades No se molestan buscar terreno Es más aleatoria Exacto 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 ¿Había tal imitado a Moldavia? Se fue para el otro lado Porque sí Bueno, da igual Va a hacer UP, Aguría, no, Rayes No importa Bueno, lo he hecho casi que mejor Porque le he quitado una relación de punta a ti No, cuando lo haga UP, no Claro, cuando lo haga UP, sigue siendo basado en Hungría Sí, sigue siendo basado en Hungría Ah, ¿sí? Pensaba que cuando hacía UP, se iba a los basados de... No, Hungría, Croacia, la unión de Croacia y tal, sí se lo integra Pero... Moldavia es el que hago un vasallo suyo Y no tengo hasta relaciones Y va a la guerra, está guapo ¿Qué hago la puta? Qué mal me llevo con el papa Pobre mujer Vamos a poner al 4, chicos No, vamos a poner al 4, que luego llora y se va Ya lo he hecho muchas veces Bueno ¿Ves? Mantimiento de un ejército Ya que sabe estirpar la corrupción Esto sería un acceso De hecho No sé por qué no lo debería hacer Porque mía se está entampando en Navarra Contra la otra ya ¿Son subnormales? Ah ¿Son imbéciles? ¿Qué cojones? ¿Por qué? ¿Por qué? Parar O sea, parar de inmolarse ¿Soy abiertamente subnormales? No sé si le he bajado el deseo de libertad Porque son subnormales ¿Pero sabes qué pasa? ¿Has visto el insulto que me han mandado? Ay, que tu reino solamente vale un caballo Sí Y honestamente tu reino solo vale un caballo Hay que reconocer que es divertido Vale, mirad el mapa tecnológico Si me veis, claro No, también no Ya, timónida Algo que luz mira el mundo Mientras todos están en amarillo Apagado ahí Tú reza para que el rey te dure hasta el 54, ¿no? No, bueno, aunque no durara hasta el 54 Todavía ya he conseguido lo que quería Castellano, Mario ¿Puedes bajar un segundo a la sala de abajo? Sí, claro ¡Holandés! ¿Puedes bajar tú conmigo un momento? No, Sebas es todo lo contrario Voy a hacer unas preguntas, Sebas A ver qué tan malo es ¡Holandés! Si es muy malo, no voy a comerme nada de Iberia Voy para... Llegó la hora ¿Alguno se quiere revelar? Sí, dos Pero bueno Es que no hay nada de nada, que no hay nada de nada ¿Por qué? No, no puedo No, no, no. No, no, no. No, no. Ahora tendré que hacerle la guerra al otomano Porque si no le para los pies rápido le puedo joder Esa, voy a hacer esto pero solo por la risa, ¿vale? Si quieres pues lo ha firmado una pa' blanca, pero Bueno, espérate No te han dado la mayoría de declararme la guerra por insulto diplomático Que no, que dices, ¿cómo que no? Espérate Que no hay huevos, dice Que no hay huevos O sea, de duelo de mirada, ¿no? Que no había huevos Hostia, espérate, espérate Esa, ahora después firmamos a pa' blanca, ¿te parece? La podemos alargar todo lo que quieras Que si no, no Si el juego ve que en mucho tiempo no se ha librado una sola batalla Dice, no puede haber guerra sin haber batallas ¿En serio? Si Y la finaliza con por barco de la única Ah, eso no lo sabía Ah, si, la podemos estar hechos para evitar Pero bueno, me has roto una alianza Inútil Ah, si Ah, es Ah, es A Ah Una pregunta Tú decías que la flota más meluco Era mejor la británica, ¿no? Ni siquiera me ha dado tiempo A sacarme Mi doctrina naval Venga, anda Te vas a salvar por ahí Porque ibas a hacerte un desembarco ¿Sabes que tú vas a venir en la guerra, ¿no? No sé Tú sabes que tengo 15 barcos pesados, ¿no? Primera guerra entre jugadores, ¿no? ¿No, César? Y como te embarcaste Ibas a reventar el ejército Que trajera Pasé un tiempo Y me gané Masallos que tengo Me hubiera estado gracioso Eso es que Coyullo y Venecia Estaban metidos en la guerra O sea, no sé qué pintabas Me quedaba la mierda Escucha Un insulto diplomático Me quedaba este Conocí en la guerra Pes Artist Gracias por ver el video.